Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a un domingo de fútbol, este 2 de marzo del 2014, partido aquí en el Estadio Ungal entre los equipos del Reunion Club y el Real Madrid Club de Fútbol. Vamos a ir con las alineaciones, antes de dar las mismas vamos a saludar a nuestro compañero Edu Uribe. Hola, buenas tardes Edu. Buenas tardes José Luis. Bueno, pues aquí estamos Edu para dar las alineaciones por el Rama de Ijuarán, con el número 1 Alfonso, con el 2 Joel, con el 3 Diego Caballo, con el 4 José León, con el 5 Dani Suárez, con el 6 Ray, con el 7 Bruno, con el 8 Melero, con el 9 Mariano, con el 10 Ramírez y con el 11 Medrán. Para posibles cambios con el número 13 Andrés, portero suplente, con el 12 Castellano, con el 14 Lozano, con el 15 Luis y con el 16 Fransol. El entrenador es José Aurelio Gai y por el Reunion jugarán con el número 1 Termin, con el 2 Pieté, con el 3 Urvieta, con el 4 Geray, con el 5 Azcoiti, con el 6 Rovellar, con el 7 Neco Romo, con el 8 Roberto Vega, Rubén Vega, con el 9 Goicochea, con el 10 Juan Domínguez, con el 11 Saital. Para posibles cambios, Santa María, portero suplente, con el 12 Valerdi, con el 14 Hugo, con el 15 Rodrigo y con el 16 Valí para el colegiado del encuentro es el señor Rubén Ábalos Barrera, ayudado en las bandas por los señores Jesús Mira García y Sergio Guijarro Álvarez del Comité Catalán. El campo en unas condiciones, bueno, parece que está un poquito blandito, el tiempo es buena la temperatura aquí en el Estadio de Ungal, después de la que ha caído este fin de semana, también hasta para los carnavales, estamos metidos en la semana de carnaval. Y bueno, todo preparado para que este partido dé comienzo, un partido interesante por los puntos que se juegan, la trascendencia que tiene la victoria para el Reunion, porque los de abajo van apretando y los de arriba se escapan. O sea, que estamos en la zona temprana, pero habrá que tener mucho cuidado ante un Madrid que ya en el partido de ida nos ganó allí en la Ciudad Deportiva, en Valdebebas nos ganó por dos goles a cero. Edu, a tenor de la alineación que tienes, ha habido, hay cambios en la alineación, pero bueno, ha sacado con toda la artillería que tiene Sergio. Bueno, ha sacado un poco todo lo que hay, ha habido, en mi opinión, un pequeño cambio ofensivo en relación a otros partidos, porque ha sacado a los dos delanteros, digamos, centros, Goico Echea y Seizar, ya veremos cuál es el dibujo, pero esto tiene pinta. Uno jugará por una banda, me imagino. Yo igual, o igual un 4-4-2, no sé, ahora veremos a ver cómo es la figura. Bueno, pues ahí están los acordes del himno del Real Unión, ahí están los jugadores del Real Madrid de color butano y el reunión con su instrumentaria de blanco y negro saludándose y saludando al trío arbitral. Aquí, en esta tarde, como decíamos, es una temperatura agradable para presenciar el encuentro y poquito a poco la gente. Es una tarde un poquito, bueno, pues un poquito pronto, pero bueno, se adelanta por el tema del carnaval. Y ahí están saludándose, como decíamos, los jugadores. Ahí se queda Sisa Otermi para dar la mano al capitán, con la acción de funciones de capitán, junto al número 10, Ramírez, el capitán del Real Madrid. Y ahí están peloteando ambos equipos, el que te había dejado con la palabra en la boca. No, te quiero decir que, bueno, ahora veremos un poco cómo es el dibujo, pero pudiera ser un 4-4-2. Es que yo a Goico no lo veo en banda y a Saízar la verdad es que tampoco, pero bueno. Goico va a jugar 9 seguro, eh. De 9 seguro, pero igual juega con dos delanteros, ¿no? Juan Domínguez una banda, Saízar por la otra banda y el eco-romo de enganche. Vega Rubellar de pivotes, Urbita por la izquierda, Ullete por la derecha y Azcolti y Geray. Y Geray de centrales, ¿no? Eso lo piso yo, eh. Puede ser, puede ser. Al tema, el partido súper importante, con la victoria de Portabonita y el empate del audio ayer, pues muy importante la victoria. Ya empiezan a llegar las jornadas decisivas y muy importante. Desearle lo mejor al equipo. Y adelante. Venga. Ah, por la victoria. Bueno, pues todo ya preparado, después de que la música ya sea terminada, porque es una música estondrosa la que hace aquí en el Estadio Ungal. Ahí está, en la pie de balón, está jugándolo, ahí estaba Mariano, el autor de los goles ahí en Valdebebas. El Madrid jugando a la derecha de su pantalla, haciéndole Real Unión a la izquierda de sus monitores. Bueno, comenzó el encuentro, como decíamos, el colegiado Rubén Avalos Barrera del Colegio Catalana. Ahí está jugando Rovellar, que toca sobre Geray, que va a hacer las funciones centrales junto a su compañero Azcoiti. Vamos a ver si las posiciones en el campo delimitan, como habíamos dicho. Vamos a ver aquí las bandas. Ahora iremos... Bueno, está... No, mira, Saizal está arriba. Vamos delante a los centros. Sí, 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 se va a jugar con un 4-4-2, en el corromo va a caer un poquito en banda derecha, cuando Miguez ahí en el centro. Sí, eso es, eso es. Y Romo un poquito aquí en banda. Eso es, aquí en la banda. Bueno, pues esa alineación hoy Sergio Francisco va por todas, porque los puntos son vitales, y él también ya conoce los resultados. Y ahí está Samu Pieté jugando en banda derecha, con tranquilidad, elaborando la jugada y sin perder la referencia del balón. Ahí está jugando Azcoiti. Azcoiti apertura sobre Urbieta. Jugador también en progresión, también jugador del B, también jugador joven. Bueno, ahí está el Madrid ya moviéndola, ya con mucha rapidez. El Madrid es un equipo que lleva muchísimos goles a favor, y también es verdad que le meten muchos goles, pero... Buena entrada. ¡Ay, qué buena dejada! Qué buena dejada. Qué buena dejada de Saizal, sí, ahí para... Para el jugador. Para Vega, era. Para Vega, sí, para que hubiese centrado, pero bueno. Lo mejor de todo el look, la temperatura hoy, por lo menos es agradable aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Después de la que hemos tenido, los días que hemos tenido. Hemos tenido unos días de mucha agua y días desapacibles, y ahora, pues, hace un día bastante bueno para la práctica del fútbol. El campo, por lo menos, bueno, no está en un estado, bueno, está en un estado que lleva toda la temporada, pues... Que para lo que ha caído, ¿eh? Para lo que ha caído está perfecto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a ver si el Real Unión, para mí es súper importante la victoria de hoy. Pues sí, son tres puntos importantísimos. Bueno, ahí cortó, cortó Melero el balón, ahí jugando Melero en banda, va a meter el largo, ahí metía en largo también, y es el Madrid también con dos hombres arriba, también el número siete, Bruno, y el número nueve, Mariano, que son los dos hombres más... que más adelantados tiene el equipo madrileño, un equipo que, bueno, pues, que está también muy cerquita del Real Unión, ¿no? En la clasificación, si no me equivoco. Un punto por encima, si no me equivoco. Un punto por encima tiene, sí, 36 puntos, efectivamente, 35 tiene el Real Unión, 38 tiene la Real Sociedad, si no me equivoco, hoy acaba de perder, como decía Edu, con el Porta Bonita, un equipo también que aquí sufre muchos cambios de una semana a otra. Ahí está jugando Medrán, Medrán con el esférico, le quita la pelota, Robillard no pudo, ahora controla Medrán nuevamente el balón, jugando muy rápido, Ramírez, juega con Diego Caballo, valora el área, y estuvo perfecto sin contemplaciones al cointi para despejar ese balón. El Madrid es un equipo que va a dejar jugar, Edu, aquí va a dejar jugar, va a jugar él y va a dejar jugar, Medrán. Yo me imagino que irán a hacer un fútbol control, ¿no? Como ya, así lo están haciendo ya, me parece un equipo muy peligroso, ¿no? Pues sí, solamente ya como mueve el balón, ¿eh? Lo único mueve el balón de una forma técnicamente muy dotados, ¿no? Lo único, pues esperemos que atrás no... es un equipo que encaja muchos goles y bueno, esperemos que nos dejen un poco... Vamos a ver, como decíamos, partido muy importante, con los puntos en juego muy importantes, ahí va a recuperar Juan Domínguez, Juan Domínguez detrás ahí para Urbieta, en la banda izquierda, Urbieta ahí se equivocó, va lo que va a tocar Mariano, con mucha... con qué rapidez se va, ¿eh? Con qué rápido es el jugador, el jugador este, Mariano. Allí, allí el solo nos... Sí, sí, además, sobre todo, a balón parado, a balón parado, y bueno, no sé si se metió el primero... ¿Cuánto ganamos ahí? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿3-0? 2-0. 2-0. No, 3-0. Fíjate, ahora... Igual 3-0, ¿eh? Yo creo que sí, porque al final fue el tercer gol, creo que ya fue una contra que nos pillaron allí... Sí, de mala manera. Cuidado, sí, bueno, dale a Azcoiti, ellos fíjate donde tienen marcada la línea, están todos en el campo del Real Unión, ¿eh? Bueno, vamos a ver si... ¡Ay, qué pena! Ahí que no lo hemos encontrado, ahí estaba Ray, Ray apertura aquí sobre Diego Caballo. Cuidado con los centros de... Cuidado, Diego, balón nuevamente, oye cómo mueven la pelota, tocan la pelota con una rapidez de vértigo. Bueno, bueno, Melero, ahí estuvo, hay que estar aquí rápido y presionar, porque aquí... Y no tienes más que ver, tienes el entrenador, José Aurelio Rey, jugador del Zaragoza. Sí, sí, Juan Domínguez. Vamos a ver, ahí esa más... ¿Qué provincial ha sido esa quitada de Geray? Ahí está Urbieta, retrasa sobre Azcoiti, Azcoiti todavía en terreno del Real Unión, nos cuesta salir, nos cuesta salir, vamos... Yo creo que hay que jugar el balón un poco y tomar mucho balón largo y... No hay que volverse locos en el partido, porque hay que intentar hacer las cosas fáciles, no volverse loco. Ser disciplinaos... Qué pena, qué pena. Ser disciplinaos, porque este es un equipo que no... No te va a perdonar los errores. Mira, vaya entrada, esa es tarjeta. Sí, sí. Primera entrada sobre Bruno de Geray, que va a ver la tarjeta. Se le iba... Se le iba por todo. Sí, sí, pues se le iba en velocidad. Son rapidísimos, habrá que estar muy... Y técnicamente. Habrá que estar... Sí, sí, 9.50, se ha producido el hecho de 9.50 metros. Aquí en el Estadion Gal, pues 0-0 entre el Real Unión y el Real Madrid, ahí llevándole las imágenes y la narración de ese encuentro entre la monostia Chingudi. Y aquí es donde sí que hay que tener cuidado. A balón parado, a balón parado. La enfermería completa, ¿eh? ¿Eh? Entre... Digo, entre enfermería y tarjetas... Sí, sí. Qué buena realidad. Tenemos la baja de Gabilondo ya por operación, la de Sagasti-Belcha. Y bueno, Balín parece que está en el banquillo, pero estaba también un poquito tocado. Balón al área... Bueno, 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 como la tiró al primer palo y había dejado un hueco ahí. Madre, cómo ha estado Termin, rápido de reflejos, porque ese balón ya de Medrán, en esa falta, buscando el palo corto, el palo... Ha estado a punto de sorprenderle. Ha estado a punto de sorprenderle, sí, sí. Son muy listos, muy listos. Estos jugadores vienen, pues, ya con la escuela muy bien aprendida, desde jóvenes ya. Y no cabe duda de que será un partido hoy... Esperemos que los puntos se queden aquí en Irún, como decíamos, pero va a ser un partido muy disputado. Sáizar, Juan Domínguez, Juan Domínguez, ahí está Huico. Balón que controla José León. Este sobre su guardabeta, Alfonso. Alfonso, zapatazo. Allí va a buscar, encuentra la caza de Urbieta, que la amortigua con el pecho. Ahí toca sobre Vega. Vega sobre Rovellar. Ahí Rovellar, ahí tocando la pelota ahora el Geray. Aquí en banda está Pieté para recibir. Es que queremos también tocar como ellos. Vega. Perdón, Rovellar. Rovellar, apertura ahí sobre Sáizar. Va a ser complicado entrar hoy, ¿eh? Tienen una estructura defensiva. Estos además, no sé si serán en defensa abajo o son flojillos, pero después como tocan el medio cabo para arriba, tocan muy rápido, muy rápido. Ahí está el caballo. Valora al área. Yo creo que hay que... Bueno, vamos, menos que no tenemos banda derecha, Edu, ¿eh? La banda derecha aquí está jugando y se cierra aquí en Pieté y en Ecorro. No hay otras alternativas de juego. Hay muchos equipos que juegan con un 4-4-2. Ya, pero siempre... Supone que... Hombre, hay que buscar, como tú dices, hay que buscar alternativas. Oye, Sergio, pues ha buscado otra alternativa diferente a otras tardes. Pues ahí está Goico, vamos a ver, Goico, ahí jugando, jugando rápido en Real Unión. Ahí recepciona el balón Ramírez. Ramírez... Como jugando al primer toque. Al primer toque, bueno, la que venía. Ahí está Pieté, estuvo providencial. Como presionan ahí los números 7 y 9, Bruno y Ramírez. Que parece que son hermanitos, parece que son gemelos, ¿eh? Tienen el mismo corte. Cuidado. Podría haber sido... Podría haber pitado el colegiado, no ha pitado. Ahora la pita. Ahora... O sea, de luego... Podría haber pitado la primera falta, la de Goicochía, ¿no? Bueno, la falta sí que la ha pitado. Es Ramírez el que va a sacar la misma. La saca... Ahí está perfectamente cortando Geray. Rovellar. Juan Domínguez. Cómo entran, ¿eh? Cómo entran. Ahí está Rovellar con la pelota. En Ecorroma, aquí en banda derecha. Vamos a ver. Balón largo. Ahí sí que buscó la línea ahí, pero José León estuvo perfecto para cortar. Es Pieté. Ahí está Pieté tocando el balón. Juan Domínguez. Goico. Goico. Abre, abre, abre. Qué buena, qué buena. Mira, 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 mira. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver. Bueno, qué lío. Penalti, árbitro. Árbitro, árbitro, árbitro. Qué escándalo, qué escándalo. Se ha trabado. Ahí se ha hecho de noche, se ha hecho de noche. Qué buena jugada, qué buena jugada. Y tuvimos ahí la jugada del balón sobre Vega. Vega centró al área. Recepcionó Juan Domínguez, Juan Domínguez, le trastabilló. Estuvo un poquito lento también, pero sí que podía haber sido un penalti que el colegiado, el señor Rubén Ábalos, no ha querido ver. Bueno. A la roja. Uy. A la calle. Bueno, bueno, bueno. Se acabó el partido. Bueno, 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 se acabó. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Vaya, 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 vaya. Se acabó el partido. Pero cómo es posible eso. De un gol que hemos podido tener nosotros. No, no es un gol. José Luis, te lo voy a decir claro. El jugador del Real Madrid estaba tirado en el suelo, ha tocado el balón con el brazo una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no lo ha pitado. No ha querido pitarlo y punto. No hay más palabras. En la siguiente jugada nos han pillado la contra o terminado con la mano. Pero lo que no puede ser es que un jugador contrario, un jugador contrario, esté diciendo que está diciendo Sergio Francisco a línea, que para eso están los líneas también, hombre. Que no, que no, que se ha cargado el partido. Ya no hay. Ah. Se ha cargado el partido. Fíjate tú. Se ha cargado el partido. Así ya está. Claro, ya ha tenido que tocar fuera o terminado porque el Mariano se metía. No, porque se le iba. Mariano se metía ya. Se le iba. Bueno, pues. Juan Dominguez, ahora cambio. Juan Dominguez para el portero. Pues fíjate. Claro. Ya, no, no, el partido ahora mismo, ahora mismo muy complicado. Santa María. Santa María. Santa María es un jugador menos. Y un chaval de 17 años en la portería. ¿Cómo se ha puesto el partido? ¿Qué minuto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Nada más. Un minuto 11. Bueno, pues las imágenes, ustedes las verán, las habrán visto. Ustedes mismos. Bueno, pues nada, como dice otro. Pues así, José Luis. Ahí está Santa María, el guardameta, se ha ido Domínguez, Juan Domínguez y ha entrado el guardameta suplente, Santa María. Y el partido que se lo ha cargado este señor de negro, bueno, señor de negro no, de amarillo. No hay igual de lo que vaya, el partido se lo ha cargado. Eso no hay. Y una falta peligrosa, ahí casi en el semicírculo del área grande del reunión, va a ser el melero el que golpee el esférico. Vamos a ver, también está preparado Ramírez, también. No quiero ver, no quiero ver. Ahí está. Bueno, bueno, primera, a Larguero. Se les ha puesto el partido de cara aquí. Ahí está Pieté, 16-40. Gait Casáizar, a ver si nos das algo también, pero no os quitéis, pero... No nos deis, pero no os quitéis. En Eko Romo, Goicochea, a ver si llega... No, no va a llegar. Saque de puerta. Se prepara la épica hoy. Es que el partido ya está... El partido está roto, el partido se lo ha cargado. Ahí está Alfonso, el guardameta. Guardameta del Real Madrid que ha puesto la pelota en juego, ahí tocando el balón sobre Rai. Rai... José Luis, te digo una cosa, con las imágenes se verá. Sí, sí. Porque claro, decimos, es que no le ha dado tiempo, ha sido lento, no ha empujado, vale, ha sido lento, no ha empujado, pero con un jugador tumbado delante, que se está llevando el balón con el brazo continuamente. Pero la línea la ha visto perfectamente, hombre. La línea, aquí nadie ve nada, siempre igual. Ahí está jugando el Real Unión, Geray con la pelota. Partido que se le ha puesto a cuesta arriba el Real Unión. Después de la expulsión del guardameta, Otermin, jugador menos, Juan Domínguez también, que es una... Lo te puedes imaginar. Ahí está jugando el Real Madrid. Hay apertura sobre Diego Caballo. El mando izquierda, lateral zurdo. Toca sobre Medrán. Ramírez, Ramírez, que lo quise hacer todo. Rovellar, Saizar. Ahí Saizar con el esférico. Retrasa sobre Pieté. Ahí está Pieté, retrasa a Geray. Geray golpea, va a recepcionar Goicochea. Ya había entrado en falta, hombre. Y saque de banda para el Real Madrid, Diego Caballo. Jugando José León. Sobre Melero. Melero, apertura ahí sobre Joel. Toca a Bruno. No tiene el Madrid ahora con mucho más espacios. El Madrid ahí con esas dos líneas de cuatro. Y con un hombre en punta. Vamos a ver, va a centrar al área. Perdón, Geray. Geray bien ha estado ahí despejando el balón. Mandando el balón fuera de banda. Ahí está jugando Ray con la pelota. Saque de banda. Ahí está Joel. Me tocó rápido sobre Melero. Saque fuera de juego. Me está levantando. Fuera de juego. ¿Y cómo se ha puesto el partido, Edu? ¿Cómo se ha puesto el partido? Muy complicado. Ya teníamos el problema de la sanción de Julen y Chaso del otro día. Hoy también nos volvemos a quedar con un jugador menos en el minuto... Pues el otro día fue en el minuto 33, hoy en el minuto 10, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no sé. Esto condiciona, ¿eh? Bueno, esto condiciona mucho, esto condiciona mucho. Yo, bueno, yo particularmente lo he dicho, ¿no? Que para mí el partido se ha roto, ¿no? Ojalá no aciertes el truaticinio, ojalá. Ojalá, no, no. Quiero decir, bueno, el partido, bueno... Pase lo que pase, el partido se va a romper. Es decir, el Real Madrid... Yo todavía mejor a este hombre, a la ley de la compensación, no sé, ya veremos a ver. Ya veremos. A la primera que se produzca, ya veremos. Quiero decir que en principio, jugar con un jugador menos y jugar con el portero jovencito, pues bueno... Pues Atamaría, menudo, menudo embolado también para el joven jugador. Pues fíjate, el chaval, qué tres embolados lleva, ¿no? Qué tres embolados, el chaval. Pero bueno, esto es lo que curte a un jugador también, ¿no? No, nunca dudas que estos momentos son los que te curten y lo que tienes que aprender. Ahí está Urbieta, mete balón al área. Ahí está Goikasca-Saisar. Bueno, Goikoshea estuvo ahí un poquito. Goikasca-Saisar, un poquito bastante lento, ¿no? Sí, bastante lentillo ahí. Y claro, ahora hay que replegar, ahora viene el problema, ¿no? Y ahora viene el repliegue. Hay que replegar, muy complicado. Ellos van a ir con 5-6. Claro, con mucha rapidez, buscando el espacio. Bueno, hacemos ahí una línea y ya está dentro, ya está, ya está, gol, ya está dentro. Y gol del Madrid, gol sutilmente. Vamos a ver, la salida de Santa María no pudo hacer nada, no pudo hacer nada. Le tocó el balón muy sutilmente el jugador, vamos a ver si vemos. 29. Bueno. A la salida de no pudo hacer nada, ya decías tú, la salida de... No, muy complicado, muy complicado. Bueno. Bueno, sin hacer prácticamente qué manera de romper un partido, qué manera de romper un partido. Ha sido el número 9, Mariano, ¿eh? No, la pared ha sido perfecta, ¿no? Perfecta y después la salida del portero, pues no, no pudo hacer nada. Y 1-0. Y como decía Edu, el partido se ha roto, pero se ha roto ya que dado que tenemos... Que todos los efectivos nuestros no tenemos efectivos, vamos a imaginar. Ahí está... Yeray mete balón sobre Goicochea, eso sí. Eso sí, ya, ya, ya... Eso va, eso espabilan rápido. Eso ya lo ha visto bien, pero no vio antes del rifirrafe que hubo en el área. Ese minuto patídico que ha sido el que ha condicionado... El que ha condicionado el ir y venir de este choque. Está jugando Diego Caballo. Eso va a hacer el partido larguísimo, ¿eh? Esa es otra, se va a hacer larguísimo físicamente. Físicamente va a ser de un nivel de exigencia muy alto. Pues porque tienes que ocupar... Ahí está. Tienes que ocupar con uno menos, tienes que ocupar el mismo terreno. En fin. Es lo que tiene, ¿no? Medrán. Medrán con el esférico. O ahora 80 minutos con 10, ¿no? Pues bueno. Balón largo. Fíjate cómo la ha pinchado. Casi, casi, casi la... Si la pincha bien otra vez, ¡pum! Catapunto. El amigo Ramírez. Ellos son jugadores muy técnicos. Ahí está Goicochea. En Ecorromo. Allí en banda Urbieta. Ahí está Urbieta. Serín está lesionado, José Luis. Sí. Ahí está jugando el Real Madrid. Hay apertura sobre Diego Caballo en banda izquierda. Ahí Diego con el esférico. Ahí jugando una y otra vez como quiere. Así Sánchez, Melero. Melero toca sobre Ray. Ray retrasa sobre Medrán. Medrán ahí en banda sobre Joel. Marona Lárea. Yeray. Yeray. Y córner. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, todo lo que es relativo a dibujos y esas cosas, ahora mismo ya se ha ido todo al garete porque ya tienes que cambiar toda tu figura otra vez. Juan Domínguez. Juan Domínguez ha salido. Estoy yendo para que salga el portero. Espera a ver, espera a ver, Mariano. El portero... Santa María despejó, ahí venía Mariano. Vamos a ver... Mira, 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 pero estamos solitos. Estamos solitos. Él solo, él solo para cinco. Bueno... Eso es tarjeta, hombre. Nada por detrás, hombre. ¿Qué quiere? Todavía no. Bueno, esa entrada de Ray sobre... Y ya verás como a la mínima que haya dentro del área, Edu, pita penalti, ¿eh? Va a pitar seguro además, ¿eh? Porque se va a arrepentir, ¿eh? Se va a arrepentir. Pero a mí no me gusta entrar en el juego de las compensaciones. No, pero después ya quedas el partido ya... No sirve nada que te pite un penalti si te deja con 10, 80 minutos, ¿no? Ahí está Samo Pieté. Habíamos dicho que recibió tarjeta el número 6, Ray. Y Pieté va a ser el encargado de meter el balón al área. Vamos a ver si hay la cabecita de Neco. Balón corto ahí. Rodellar. Balón al área. Balón suelto. Despeja Melero. Balón largo controla Urbieta. Ahí está Balleray jugando con Urbieta. Detrás a Sol de Santa María. Bien, bien. Zapatazo. Eso está bien. Eso es un bien golpeo, chaval. Muy bien golpeado. Nos va a tocar mucho fútbol directo hoy, está claro. Hombre. Nos va a tocar mucho desplazamiento largo, mucho balón al área. Ahí va a ser importante el trabajo de Goico también, ¿no? Ahí está Melero tocando ahí sobre Mariano. Mariano Ramírez. ¿Qué ha pasado otra vez? Fuera juego. Fuera juego. No, juego peligroso. Eso es tarjeta, hombre. ¿Qué? Pero has visto lo que le ha hecho al árbitro. ¿Pero esto qué es? Eso es desconsideración, hombre. Esto es una desconsideración, hombre. Ya saco tarjeta, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ha pitado gol. Ha sido gol. Ha dado gol. Es que ya me parecía a mí que había dado gol. Había dado. Bueno, 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 bueno. Ay, qué desconcierto hay aquí. Sí, 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 sí. No, no. No lo sé. A mí la me ha dado gol. Vale, cuando tú habías hecho fuera juego ya. Qué desastre. Pero sí, ¿qué ha habido? Ha fallado el portero, hombre. ¿Eh? Pero no ha habido entendimiento ahí entre... No ha habido entendimiento que ese balón es del portero toda la vida, hombre. Iván 2-0, ¿eh? Bueno, la que ha enganchado. Sí, había salido, había salido. Va a ser un partido, se va a hacer larguísimo. Va a ser una verbena, José Luis. De todas formas... Vamos a ver, Bruno... Ha recuperado a Geray. Geray ya con mucho campo. Geray... Yo tú fíjate, están aquí cinco tíos aquí atrás, encima. Cada contra que vamos... Cada contra que vamos... Anda, tío. En fin. Madre mía, madre mía, vaya tarde, vaya tarde. Hoy tarde de toros, José Luis se presenta. Pues bueno, hay mala suerte del portero. Ese balón era suyo. Y se lo ha comido. Bueno, yo pensaba... Yo digo, sí creo que ha dado gol. Pero tú me has dicho ya que crees que lo ha anulado, que tal, que no sé qué. Hombre, vamos a ver. A mí, a mí me ha parecido... Porque enseguida ha pitado el tío y no sé lo que ha hecho con la mano el colegiado, como diciendo... A mí me había podido parecer que había pitado un juego peligroso. Cuidado. Ahí está Mariano, que va a ser el encargado de... Ya lleva dos goles, eh, Marianito, eh. Bueno. Mariano... Y ahora tres. Bueno, qué mano ha metido. Qué mano ha metido. Ahora sí que la tocó bien Santa María para mandar. El balón fue a córner cuando el balón prácticamente ya buscaba el camino de la red. Buena palomita y buena estirada del guardamete de Santa María. Aquí está calentando. Vamos a ver. Vamos a buscar una banda, creo. Sí. Vamos a buscar una banda porque estamos sin banda. Ese es Rodríguez. ¿Balín es? Ah, Balín, sí. Es Balín. Balín, sí. Va a tener que reforzar otra vez la defensa o el centro del campo... Bueno. Pues estás entregando ya el partido definitivamente. Bueno, el partido está... Sí, no, pero... El partido está... Te puede venir aquí un correcalles hoy. Bueno, está servido. Con un portero. Con un portero juvenil y tal, y con 10. Bueno. Es lo que tiene. Bueno, se está jugando el Real Madrid por mediación de Ramírez. Saca de banda. A ver si... Joder, es que... Ellos prácticamente, nada, tocando y moviendo la pelota. Creando peligro siempre que llegan arriba. Con mucha movilidad. Piete. Piete. Geray. Piete. Rovellar. En eco-romo. Como pudo. Vega. Vega. Se nos ha salido el balón ahí. Ahí va Mariano, que no va a llegar a ese balón. Qué listo es este jugador, ¿eh, Edu? Allí también nos la clavó. Sí, sí. Bueno, listo técnicamente. Sí. Técnicamente ahí ha hecho otro buen control. Sabe aprovecharse, sabe aprovecharse. Son jugadores de... Son jugadores que técnicamente, hombre, están en el Real Madrid, joder. Bueno, pues ahí está. Y si les das facilidades, pues más. Porque ese balón era claramente el portero. Pero este portero en los tres partidos que iba... Mira, claro, ahora ya... Mira, mire... Esto ya saben las instrucciones, ya sabes cuáles son, ¿no? Sí, ya, tirar, tirar. Desde cualquier lado. Tirar. Este portero, aparte que estará el chaval como un flan, pues eso, en las salidas duda, ¿no? A Raúl. ¿Qué le pasa a Raúl? No le ves que él está abajo dando vueltas. Está atacado. Está nervioso ya. Ahí está Pieté en banda derecha. Pieté con Sáizar. Sáizar, Pieté. La dejó solito. ¡Ay! Se hizo un autopase. Balón que controla Azcoiti. Azcoiti con Geray. Geray, apertura sobre Pieté. Pieté. Buena tacona sobre... ¡Gol! ¡Gol! Mira, 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 Guadka. 2-0. Ray toca sobre León. Apertura sobre Melero. Este Melero ensancha al campo. Retrasa Joel otra vez sobre Melero. Ray con la pelota moviendo una y otra vez y tocando el Madrid. No se cansa. Es Medrán. Medrán con el esférico quiso jugar por dentro. Ahí estuvo bien Geray. Cuidado con el balón. Neco Romo. Mira, Neco Romo. Pero pronto que te pones y fuera a juego, Goico. Ahí está jugando Azcoiti. Urbieta. Urbieta. Avanza allí por la banda izquierda. Allí cortó Bruno. Será Urbieta el que va a sacar de banda. Le había hecho la cobertura perfectamente Neco Romo. Ahí está Rovellar. Rovellar toca sobre Geray. Geray, zapatazo. Oh, que buscaba, buscaba portería, eh. Pues no sé lo que... No sé lo que hubiera pasado, Edu, eh. Pero el balón... Iba muy bien. Iba muy bien, sí, sí. No, hay que probar el disparo. Cuanto más te intentes acercar, más se va a notar la inferioridad, ¿no? En segunda vez que han jugado todos los partidos, ¿han jugado ya todos? Sí, somos el último partido, sí. Uy. Eh... Puede ser que haya algún central tocado, ¿eh? Sí. Si no, ¿qué sentido tiene sacar a Balín? Pues le va... Va... Yo creo que va a quitar a alguno... Geray a Bojolo pasa al centro del campo para reforzar el centro del campo y a Balín lo pone con Alcoiti. ¿Y a quién quita? Ese es el tema, ¿quién quita? Va a quitar, pues, a Vega seguramente. Digo yo. Claro, si quitas un medio del centro. Geray es un hombre que abarca mucho campo también. Ahí está Pieté, ¿eh? Puede haber sido falta. Ahí va con el esférico Medrán, apertura. Cuidado, cuidado, que te la pueda hacer. Cuidado, va a tirar, se prepara, engatilla. Y el número 7, entre Bruno y Mariano, entre los dos, que son hermanos, ¿eh? Tiene un golpe de pelo, todo. Ahí está Pieté. Pieté juega con Rovellar. Rovellar en Sánchez al campo. Encuentra a Urbieta en la banda izquierda. Urbieta, Urbieta. Siente el autopase. Mucho tema, ¿no? Sí, pero el chaval está cumpliendo. Está bien la valentía, pero... Dani Suárez mandó el balón fuera de banda. Ya tiene bastante desparbajo el chico este, ¿eh? No lo hace mal, ¿no? No lo hace mal. Por lo menos, en un momento determinado, son chavales que pueden subir. Va a haber cambios en las filas de la reunión. Urbieta. Se va... Urbieta. Bueno, a ver. Nada. Pues Fabián Urbieta no estaba haciéndolo mal, ¿eh? La reunión efectúa su segundo cambio. Vamos a ver. La reunión efectúa con el dorsal número 3, Urbieta. Y sale su discusión con el número 16. Lo que hace... A ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver, vamos a ver qué... ¿Cómo la tenemos ahí? Los centrales, Geray, medio centro. ¿Y quién va a jugar por la izquierda ahora? Sin laterales. O sea, solo con... Ah, con tres centrales. Con tres centrales, ¿no? Seguro. Azcoyti, Balín y... ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena! Pues hombre, estamos... Casi, casi, estamos... Haciendo cositas, estamos llegando. ¡Hombre! Edu, si meteremos un golito antes del primer tiempo... Antes de que acabase el primer tiempo, pues hombre... ¡Hombre, está bien! El equipo tiene que olvidarse un poquito de la situación que se le ha venido y darlo todo, ¿no? Pues ahora vamos a también a correr un río con tres centrales, fíjate. Bueno. Pero bueno, tiene que apostarse que Francisco hace el cambio, si lo ha hecho rápidamente, actuando sobre el terreno. Deja que el balón se vaya... Deja, déjala que se vaya... Si era de él, pues... Está me, está me, está me reando a la venta, a ver si... Pues sí, sí. Saque de puertas, será... Eh... Santa María, el que pone la pelota en juego, lo hace en el largo. Ahí controla Rodellar. Ahí el reunión que va a jugar, muy valiente, con tres centrales ahora. Piete, Balin Azkoiti, Gerayles para hacer las funciones por delante, apoyando el centro del campo. Mira, mira, también ahora vamos a ver... ¡Ay, Piete! Te ha sido, te ha sido destelado, estaba aquí, Saizal estaba solito. Cuidado. Muy bien. Mira, mira, fuera a juego. No, no lo ve. No pita, pero... Anda, tío. ¡Guau! Hombre, por favor, si habían fuera a juego con una casa, pero qué... Ya está bien, ya está bien, ¿eh, no? Bastante martirio, ¿no os habéis dado ya toda la tarde, hombre? Hombre. Que ya os vale, hombre, ya, ya. Son, desde luego, los colegiados son... Son terribles, esto es... Ahí está, Piete, Piete, apertura sobre Geray. Vamos a ver, Geray, qué se va a hacer de noche. Ahí está Geray, jugando con Goicochea. Este con Vega. Vega, nuevamente Geray. Vamos a ver si sale alguna buena. Podemos enganchar una y mandar a la red. Ahí está peleando Goicochea con Dani Suárez. Ahí está Azcoiti, bien que bien se ha ido de uno de otro, pero saque de banda favorable al Real Madrid. Va a ser Joel el que ponga la pelota en juego. Y hoy la peña Churibel, que ha venido disfrazado de convento ahí, de monjas, ahí cantando y animando a su equipo. Ahí está el Reunión jugando, Rodellar. En el Corromo no pudo controlar, es Geray. Geray con el esférico, retrasa sobre Balín, Balín. Cuidado, cuidado Balín. Mete el pie más fuerte, hombre. Geray. Ahí va, Vega. Ahora vas a ver tú. Ahora vas a ver tú el señorío. Espera, que alguno puede acabar también en la calle todavía. Ahora vas a ver el señorío tú. El número 8, Melero. Alguno va a acabar en la calle seguro, porque el partido al final... Ahí está un jugador del Madrid en el terreno de juego. No sabemos. Vamos a ver, es el número 7, Bruno. Mariano. Ya está Mariano, expectante. Ya vale, ya vale, ya vale, ya vale. Comité catalán son el enemigo Rubén Ávalos Barrera. Bueno, estamos tirando a puerta, Edu, ¿eh? Se están tirando, pero... No queda otra, ¿eh? No queda otra, José Luis. Hay que tirar a puerta. Aunque sea de 50 metros. Ahí está presionando. Ha cortado muy bien el reunión por mediación de Azcoiti. Ahí está Geray. Geray apertura sobre Neco Romo, que se había caído. Retrasa. Mira, mira, Gaisca. Ahí, Pieté. Pieté. Te deja el sitio. Saita. Pero, ¿qué ha habido otra vez? No ha habido lío otra vez. La que hemos tenido... Bueno, el reunión está pelando. Joder, no sabes ni lo que pita, tío. Madre mía. 40. El colegiado sí le ha ido. Sí le ha ido el partido. Sí le ha ido el partido. Pero el reunión está llegando ahora, ¿eh? Está llegando con más peligro que cuando estaba con 11, ¿eh? Yo creo que ahí... No sé. Si yo creo que sabe lo que pasa, que hay que meter un golito, Edu. Hay que meter un golito. Y si metes un golito, se metes en el partido, ¿eh? Ellos también, quizás, bueno, sabes que la que te aproveche el rival te la van a fallar. Ahí está jugando. Y si metes un golito, se 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 metes Gracias. 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 Gracias.